En un solo compartir, periodistas de la ciudad acudieron a la cita con el alcalde de Barranca Bermeja y su gabinete que en atención y reconocimiento a dicha labor y por época decembrina decidieron brindar un almuerzo acompañado de regalos. E intervenciones musicales a cargo de Toni Mora y la banda 26 de Abril. Un espacio para el diálogo y el recuento de anécdotas vividas durante el presente año y para expresar entre colegas los mejores deseos para el 2014. Por unos minutos dejaron sus micrófonos, cámaras, entre otros implementos de trabajo para dejarse atender y disfrutar de la actividad al máximo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.